El enorme socavón que quitó de la vida a padre e hijo en la autopista Cuernavaca tiene todavía páginas que recorrerse sobre presuntos responsables de omisión, de ocultar información e incluso sabiendo que había denuncias por escrito de que ese lugar era peligroso y se estaba deslavando pues sorprendieron todos al titular de comunicaciones y transportes Gerardo Ruiz Esparza. Si bien Gerardo Ruiz Esparza no es un hombre que salga constantemente a medios, el impacto de este suceso, que además se ha reproducido sin víctimas afortunadamente, me refiero a otros socavones en partes de la República Mexicana, tiene una investigación muy minuciosa. El delegado de la SCT en Morelos está ya cesado pero sujeto a investigación, pero faltan las compañías constructoras. ¿Cómo es posible que teniendo dos denuncias, la secretaría encargada de esta obra no sabía nada? Eso se tiene que acabar. La omisión, el tapar, el ser cómplices, ya basta.